En este momento nos encontramos en la empresa Isangroup, es una empresa exportadora y maquiladora de granos andinos. Es un aliado estratégico en los planes comerciales de granos andinos de sierra y selva exportadora. Voy a agradecer al alcalde del Distrito de San Jerónimo de Provincia de Andahuelas cuando el Ministro de Agricultura nos ha visitado a la Municipalidad del Distrito de Pacucha hace 20 días atrás. Y nosotros necesitamos ese tipo de apoyos en nuestras comunidades porque nosotros estamos desorientados, no sabemos y con estos apoyos, con estas capacitaciones nosotros trabajaremos planificadamente en nuestra agricultura. Es una iniciativa para poder saltar del acopiador. Entonces nosotros tendríamos un poco más de ganancia, ¿no? Porque nosotros como cooperativa estamos buscando esta oportunidad, porque nunca se nos había dado como agricultores, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos tratado de negociar solamente con intermediarios. El día de hoy tuvimos una bonita experiencia en el cual realizamos una pasantía con siete organizaciones de la región de Andahuaylas. ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo fue de darles a conocer que existen otros mercados donde pueden aumentar la rentabilidad de ellos por cada kilogramo. Muchas de nuestras organizaciones no cuentan con la articulación comercial y en estos momentos de pandemia es importante el apoyo para esa reactivación económica. Y lo que estamos haciendo el día de ahora es capacitarlos, buscarles un cliente nacional, buscarles un cliente internacional y programar la producción futura. El objetivo de ISAM es que el agricultor se sienta protegido por una empresa privada y que tenga la oportunidad de exportar, ¿no? El beneficio del productor sería económico, venderían un mejor precio y aparte de eso tendrían pues la devolución del drug bag, ¿no? La idea de la cooperativa y la meta de la cooperativa es de llegar a exportar como agricultores netos. Sí, también gracias a la Sierra Selva Exportadora porque también nos está ayudando para que nosotros podamos capacitarnos y mejorar nuestros negocios con la quina orgánica.